¿Cómo mover y trasladar las impresoras HP Smart Tank de la serie 210, 520, 540, 580, 590 y 5100? Prepare la impresora HP Smart Tank antes de trasladarla a otro lugar para evitar que la tinta se salga. Trasladar la impresora a un lugar cercano. En primer lugar, debe pulsar el botón de encendido apagado para apagar la impresora. Desconecte el cable de alimentación y todos los cables. Quite todo el papel de las bandejas de entrada y salida. Baje la bandeja de entrada. Cierre el extensor de la bandeja de salida. Abra la puerta frontal. Todas las tapas de los depósitos de tinta deben estar cerradas. Cierre la puerta frontal. Mantenga la impresora en posición horizontal y trasládela a la nueva ubicación. Precaución, no incline la impresora ni le dé la vuelta hacia abajo. Conecte el cable de alimentación y todos los cables, y vuelva a encender la impresora. Trasladar la impresora a un lugar más alejado o a un centro de servicio. Pulse el botón de encendido apagado para apagar la impresora. Desconecte el cable de alimentación y todos los cables. Quite todo el papel de las bandejas de entrada y salida. Baje la bandeja de entrada. Cierre el extensor de la bandeja de salida. Abra la puerta frontal. Compruebe que el carro esté a la izquierda completamente. Si no es así, muévalo con cuidado hacia la izquierda. Pulse hacia abajo en el costado de la cubierta del cabezal de impresión para liberarla. Todas las tapas de los depósitos de tinta deben estar cerradas. Coloque una sujeción de cartón en la zona de acceso al cabezal de impresión. Cierre la puerta frontal. Busque una caja lo suficientemente grande como para sujetar la impresora y el material de embalaje. Por ejemplo, la caja original en la que venía la impresora. Nota, no es necesario colocar la impresora en una caja para trasladarla, pero podría evitar daños y derrame de tinta por accidente. Coloque la impresora en la bolsa de plástico que se proporciona en la caja original para trasladarla, u otra bolsa de plástico lo suficientemente grande como para que quepa la impresora y el material de embalaje. Y, a continuación, enrolle o pegue con cinta adhesiva la parte superior de la bolsa para sellarla. Embale la impresora de forma segura con el corcho blanco original u otro material de embalaje. Coloque la impresora en la caja y tápela. Mantenga la impresora lo más nivelada posible al transportarla al lugar que desee o al centro de servicio. Precaución, no incline la impresora ni le dé la vuelta hacia abajo. Una vez que haya llegado al lugar que desee, desembale la impresora. Saque la impresora de la caja y de la bolsa de plástico sin inclinarla. Y colóquela sobre la superficie nivelada donde vaya a usarla. Una vez desembalada, abra la puerta frontal. Retire el trozo de cartón que colocó en el área de acceso al cabezal de impresión. Apriete hacia abajo la protección azul para cerrar la cubierta del cabezal de impresión. Cierre la puerta frontal. Conecte el cable de alimentación y todos los cables. Pulse el botón de encendido apagado para encender la impresora. Ya puede comenzar a imprimir. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción en YouTube para encontrar vídeos de HP en otros idiomas. Y busque en nuestro canal los vídeos oficiales de soporte de HP. ¡Gracias! ¡Hasta la pestaña Listas de reproducción! ¡Gracias! ¡Gracias!